En este video hablaremos sobre uno de los demonios más inquietantes de la cultura popular, Balak. ¿Quién es Balak? ¿Cuál es su historia y su papel en la mitología demoníaca? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Quién es Balak? Balak es un demonio que aparece en la literatura de los siglos XVI y XVII, en particular en el Lemegeton, un libro de demonología. Se le describe como un demonio con rasgos de niño, con alas de ángel y un rostro sin expresión. En la cultura popular, Balak es conocido por su aparición en la película El Conjuro Tú. Según la leyenda, Balak es el gran presidente del infierno y comanda 30 legiones de demonios. Se le atribuye el poder de descubrir tesoros ocultos y guiar a las personas hacia ellos. También se dice que es capaz de dar respuestas verdaderas sobre el pasado, presente y futuro.